Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks el día de hoy chicos, pues bueno, estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como pueden verlo ahí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les voy a mostrar como poder vincular lo que son sus cuentas de todas las plataformas para que de esta manera podamos activar ya sea bien lo que es el cross safe que bueno, para la gente que no sabe que significa el cross safe es que puedas salvar todo lo que hagas en distintas plataformas se pueda guardar en una sola nube que tiene obviamente la gente de Hires Studios o de Raw Company que te permite obviamente, bueno a ver, quiero que quede super claro que no es necesariamente que suceda como yo lo estoy explicando pero creo que es una manera muy sencilla de poderle decir de como es que funciona todo esto entonces, pues bueno, resulta que todo lo que nosotros llegamos ya sea bien en proceso o el progreso, perdón todo lo que nosotros avanzamos ya sea bien en el progreso del juego obviamente toda esta información se va a guardar como en una nube el cual nos va a permitir el cual nos va a permitir obviamente poder digamos pasarnos de plataforma en plataforma y de esa manera poder mantener lo que es nuestro progreso muy bien, eso es lo que funciona o así es como funciona lo que es el cross safe vamos a comenzar chicos y pues bueno, primero y antes que nada nos vamos a ir a la página de Google o bueno, le vamos a poner en el buscador del, no sé, del navegador que tú tengas o del operador navegador, no sé, como le quieras llamar entonces, pues bueno, le vamos a poner ahí rawcompany.com nos va a arrojar lo que es la página nos metemos a la página oficial de Raw Company y pues bueno, para la gente que obviamente habla español que es la mayoría que ve mi video pues bueno, le vamos a dar aquí nada más basta con pasar el puro mouse, ven nada más basta con pasar el puro mouse le ponemos español, vale la página se nos va a poner automático en español y en la parte de aquí arriba como pueden ver dice, perdón, dice vincular tus cuentas ok, o vincula tus cuentas le vamos a dar un clic aquí donde dice vincula tus cuentas nos va a mandar lo que es esta página en la cual, bueno obviamente así como yo lo hago o como yo lo hice es la manera en la que a mí me funcionó no sé si a todos les funcione de la misma forma, de acuerdo a lo mejor hay quienes iniciaron sesión con Playstation con Xbox, con Switch que iniciaron sesión con Twitch que iniciaron sesión con Epic o sea, realmente a mí en lo personal me funcionó iniciando sesión con Epic Games que es donde, pues bueno primeramente había descargado el juego porque yo lo quería obviamente en PC y obviamente al momento de vincular las cuentas o de querer vincular las cuentas luego luego me metí aquí a la página y dije bueno, por qué no mejor meterme con Epic Games en vez de meterme con Playstation entonces agarré y me metí con Epic Games vale a mí obviamente me va a saltar todo el rollo de pon tu correo, contraseña y todo ese rollo porque ya me había metido anteriormente ya que este es un tema que me han estado preguntando bastantísimo durante mucho tiempo de cómo poder vincular lo que eran las cuentas incluso mis propios suscriptores me comentaban del por qué no hacía un video diciendo cómo poder vincular las cuentas y es que al principio a mí me pareció muy enrolloso porque la verdad me costó muchísimo trabajo poder vincular las cuentas pero creo que hasta ahora han mejorado lo que es la página creo que la han mejorado ya parece diferente todo esto estaba de otra manera estaba de otra manera entonces pues no sé a lo mejor de esa manera ya puede que funcione mucho mejor pero cuando yo lo hice me costó mucho trabajo porque las cuentas no se vinculaban te ponían cuentas principales que tú no habías puesto o te vinculaba a cuentas que tú no habías vinculado etcétera etcétera entonces aquí como pueden ver chicos tengo vinculada mi cuenta de Epic Games y la de PlayStation que es donde pues bueno normalmente yo suelo jugar ahora juego más en PC sin embargo cuando hago mis directos bueno trato de jugar un rato o bueno algunos días juego en PC y otros días juego en el Play esto es por cuestiones pues bueno ya saben de cuestiones de streames pobres ¿no? entonces entonces chicos pues bueno yo les sugiero primeramente iniciar con cuenta de Epic Games y una vez que ya hayas iniciado con tu cuenta de Epic Games pues bueno obviamente le vas a poner aquí donde dice vincular bueno aquí me dice desvincular ¿no? pero te va a aparecer así como esta te va a poner aquí vincular cuenta muy bien entonces le pones aquí vincular cuenta y te la va a poner como principal y si no te la pone como principal pues bueno la pones tú como principal después de haber vinculado lo que es la cuenta de Epic Games te va a aparecer esto que dice desvincular cuenta ya que lo hayas hecho te vas a la plataforma donde tú quieras vincular las cuentas si tienes las tres plataformas pues bueno entonces le pones vincular vincular y vincular muy bien y después pones como cuenta principal donde juegas más yo por ejemplo cuando recién empecé a jugar el juego cuando recién empecé a jugarlo pues bueno literalmente lo primero digamos en la primera plataforma donde lo descargué fue en Playstation entonces quiero yo creer que esto va mucho de la mano donde tú empiezas a jugar en la plataforma por ejemplo si tú empezaste a jugar en Xbox pues entonces pon tu cuenta esta de Xbox como principal para que todo este progreso que tú ya tenías en Xbox se pase a lo que es la cuenta de Epic Games ok no sé si me estoy dando a entender vuelvo a repetir por ejemplo yo empecé a jugar en Playstation yo empecé a jugar Playstation y pues bueno obviamente por obvias razones ya tenía progreso en Playstation yo ya tenía progreso en Playstation y todo ese rollo entonces como yo ya tenía progreso en Playstation ya había yo vinculado lo que era la cuenta entonces yo puse a Playstation como la cuenta principal porque es donde yo comencé a jugar ok y una vez que yo ya puse lo que es la cuenta de Playstation como principal cuando abrí el juego en Epic Games ya me aparecía el mismo progreso que yo había tenido en Playstation ya me aparecía en Epic Games o bueno en este caso en el juego de PC ya me aparecía ahí entonces yo te sugiero que pues bueno donde empezaste a jugar vincules esa cuenta como principal a ver si de esa manera pues bueno puedes agarrar y tener ese progreso o que ese progreso se te transfiera a todas las plataformas ¿por qué les comento esto? porque apenas pues bueno me mandaron un comentario en el cual mencionando que ya había vinculado las cuentas pero que no les aparecía lo que era el progreso entonces pues bueno literalmente quiero yo creer que no le aparecía precisamente por eso porque tiene una cuenta principal donde no ha jugado absolutamente nada entonces si tú agarras y empezaste a jugar en Xbox y ahí tienes ahí empezaste con tus primeros progresos entonces la de Xbox ponla como principal para que en las demás plataformas que ya están vinculadas jale el progreso que ya tenías en Xbox y lo ponga en todas las plataformas ¿ok? no sé si me estoy dando a entender espero que sí de todas maneras aquí abajo en el cajón de los comentarios me puedes dejar tus dudas obviamente espero que me realices dudas o preguntas de las cuales yo no haya mencionado en este video porque luego vienen y me preguntan cosas que están aquí en este video pero si me preguntan esas cosas es porque la gente es muy huevona y no ve el video ¿ok? entonces la gente es muy huevona no ve el video y quiere que le contestes sin ni siquiera ver el video entonces esos comentarios no los respondo ¿ok? nada más les pongo un corazoncito de que lo leí y tan tan ¿ok? entonces en este caso chicos yo les sugiero que primero pongan como cuenta principal donde iniciaron jugando el juego y pues bueno obviamente ya nada más vinculen las demás muy bien para que todas las demás plataformas jalen de la cuenta principal todo el progreso que ya habías realizado en los inicios del juego muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar el videito creo que la manera de vincularlo ahora ya es muy sencilla a mi al principio me costó muchísimo trabajo porque me desvinculaba la cuenta yo vinculaba esta y después después vinculaba esta y resulta que esta se quitaba se desvinculaba y luego también se desvinculaba esta y luego se vinculaba esta y esta no entonces había era todo un rollo la verdad chicos era todo un fucking rollo así es de que espero que me hayan ahí entendido y de todas maneras como les vuelvo a comentar aquí abajo en los comentarios me pueden dejar su duda ya saben chicos sus dudas o preguntas con respeto si quieren que yo les conteste con respeto vale acuérdense que pues bueno si quieres respeto respeta muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito espero me puedas apoyar compartiendo el video con más gente a lo mejor les hace no se les puede ayudar a más personas para poder vincular lo que son las cuentas y pues bueno con ese super like que también me ayudaría muchísimo que ya saben que apoya muchísimo ese super like porque me ayuda a llegar a más personitas vale y pues bueno obviamente mi canal crece pues bueno mis hermanos espero que les haya servido hasta aquí lo vamos a dejar y pues bueno les vuelvo a comentar aquí abajo en los comentarios dudas que no haya dicho en este video por favor si puedo contestarlas si está dentro de mis posibilidades y mis conocimientos se las respondo muy bien así es de que pues bueno chicos me despido y nos vemos en un nuevo videito directito o gameplay cuídense mucho pasenla chido les invito a que vean mis demás videos a que me sigan en mi canal de twitch donde hago directitos de lunes a jueves de raw company y los fines de semana viernes, sábado y domingo jugamos cosas diferentes el día de hoy estaremos en twitch jugando minecraft que estaremos estrenando una nueva serie con viewers obviamente esta serie es con mis propios suscriptores mis seguidores bueno en twitch seguidores entonces pues bueno el link está aquí abajo en la descripción muy bien así de que yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y